Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes a esta transmisión que nos vamos a enlazar con el reconocido investigador y escritor español Juan José Benítez, ya que este martes 8 de octubre ha salido a la venta su más reciente publicación, que es el Diario de Eliseo, que es el número 11. Hay que recordar que 9 libros fueron de Caballo de Troya, así tal cual del 1 al 9. Luego en lo que podemos considerar el número 10, que es el Día del Relámpago, y el número 11 que se desprende de esta saga de Caballo de Troya es el Diario de Eliseo. Hay que recordar que, bueno, pues Juan José Benítez le ha dado más de 100 veces la vuelta al mundo, cerca de ya 50 años dentro de la investigación, cerca de 70 libros publicados sobre los misterios, los enigmas, y que hay que recordar también que en el año de 1984 es cuando sale a la luz por primera vez Caballo de Troya. Hoy vamos a estar conversando con Juan José Benítez, así que, bueno, pues no le cambie, no se vaya, corra la voz de que vamos a estar con este reconocido investigador, escritor, conferencista, y que, al menos para la República Mexicana, representa todo un personaje muy querido por la cantidad de enigmas y misterios que ha dado a conocer de nuestro país. Así que hoy va a estar con nosotros las vías de comunicación para todos ustedes en Twitter. Me encuentran como arroba Johanan Díaz, en Instagram, que los invito a todos ustedes a que me sigan a través del Instagram, que estoy como Johanan Díaz. Tenemos también que, bueno, pues la invitación para que, si usted tiene alguna historia que desee que compartamos aquí a través de este canal de la Insólita Experiencia, es johanandíaz.gmail.com, y desde luego, a través de la www.insóliteexperiencia.com, es la página donde también usted puede obtener mayor información de todo lo que constantemente le compartimos. Entonces, le mencionaba a usted que Caballo de Troya, en 1984, sale por primera vez. Si hay algunas anécdotas, que más adelante le voy a pedir a Juanjo que nos lo platique, cuando lleva esa primera entrega, el manuscrito de Caballo de Troya, y lo que le dijo el editor en ese momento de la editorial Planeta, ¿no? Entonces, de eso vamos a conocer hoy aquí. Y bueno, para platicarnos en torno a este libro, el diario de Eliseo, ya se encuentra aquí en la línea telefónica de la Insólita Experiencia, su autor Juan José Benítez. Juanjo, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, Johanan, muchísimas gracias. Bien. Pues gracias, de verdad, por estar aquí con todos nosotros, Juanjo. Pues ya mucho tiempo que no platicábamos, Juanjo. Pues sí. Bueno, la verdad es que yo estoy bastante retirado de actos públicos y de entrevistas, pero bueno, por ti se hace lo que sea necesario. No, pues muchas gracias, de verdad, te lo agradezco enormemente, Juanjo. El diario de Eliseo, ¿qué nos propones, qué nos informas ahora en esta nueva entrega de lo que sería la saga de Caballo de Troya, Juanjo? La vida pública de Nazaret y, por tanto, de la saga de Caballo de Troya. No lleva el título de Caballo de Troya, sino el diario de Eliseo, pues porque quien cuenta esos dos años y tres meses finales de la vida pública del maestro, pues es el segundo piloto, es Eliseo. Y bueno, pues fundamentalmente es, para mí por lo menos, lo más importante de esa información es, insisto, esos dos años y pico de la vida de Jesús. ¿Qué le pasó? ¿Qué ocurrió? En fin, ¿por qué al final lo matan? ¿Cuáles eran sus enemigos? En fin, hay pues ochocientas páginas de información. Un libro o una saga, Juanjo, que por primera vez se publica ya en el año de 1984. Estamos hablando exactamente de 35 años. Sí, sí, la verdad es que ha pasado mucho tiempo. Bueno, yo soy el primer sorprendido por la aceptación que han tenido estos caballos, todos estos libros, son el diario Eliseo, creo que es el número once de la historia. Así es, sí. Y la verdad es que en 35 años, pues que siga la gente interesada por este tema, me parece casi milagroso. Exacto. ¿Hay algo ahí, a lo mejor desde las cuestiones divinas que estén influyendo, Juanjo, para que ahora las nuevas generaciones estén tan interesadas en este aspecto de Eliseo? Y sobre todo, este aspecto también bien importante que pones o que destacas, que es el viaje a través del tiempo. Bueno, yo creo que algo de eso sí tiene que haber, porque no es normal que, repito, que diez libros, ahora once, pues se sigan ahí interesando a la gente, ¿no? Yo, en uno de mis libros, se llama Pactos y Señales, lo que hago es un análisis de varios capítulos, de varios libros de los caballos de Troya, y me quedo sorprendido yo mismo, porque es pura magia, ¿no?, lo que hay en esa información. No depende de mí, yo prácticamente no he tenido nada que ver en eso. Y efectivamente, yo creo que hay una mano extraña, una mano divina, por supuesto, que es la que maneja, ¿no?, la que conduce. Claro, exacto. ¿Y sería que esa mano, desde un más allá, quizá, una cuestión de que se rescate el verdadero mensaje de la figura de Jesús de Nazaret? Pues yo creo que sí, porque, lamentablemente, las religiones, pues, nos han vendido una imagen que no tiene nada que ver con lo que pasó y con lo que fue. Jesús de Nazaret aparece como un juez y como un fiscal, y está subido en las alturas de las iglesias, medio escondido, pero yo creo que no fue nada de eso, es decir, toda la información que manejan la Biblia, los evangelios canónicos, sobre todo, pues, estrategia y versada, es decir, los intereses de la primitiva iglesia o lo que fuera, hizo que cambiaran los textos, que modificaran muchas cosas, que suprimieran otras, de acuerdo, repito, a los intereses. Y eso no tiene nada que ver con lo que pudo ser Jesús, o con lo que fue su vida, su pensamiento, su mensaje, sobre todo. ¿En algún momento, Juanjo, consideras que fue de una manera deliberada que se cambiaron esas historias, o quizá haya sido una mala interpretación debido a las circunstancias, al momento histórico? Bueno, yo creo que ha habido de todo, es decir, ha habido mala interpretación por parte de los seguidores de Jesús, los primeros textos canónicos se escribieron muchos años después de la muerte de Jesús, y eso, como tú sabes muy bien, significa una enorme posibilidad de error, pues, porque fueron 40, 50 y 70 años los que habían transcurrido. Y yo pienso que la mayor parte de los errores o de las manipulaciones fueron interesadas. Es decir, en los primeros momentos a Pedro y a los demás, pues, no les interesaba, no les convenía, más que interesar, no les convenía predicar o difundir el verdadero mensaje de Jesús, porque vivían en tierra judía, vivían en la Palestina, y allí, pues, el mensaje de Jesús, que era, los hombres, todos los hombres son iguales, no interesaba para nada. ¿Por qué? Pues, porque la mujer no era igual que el hombre, y el hombre libre no era igual que el esclavo, y el rico tampoco era igual que el pobre. Entonces, ¿cierto? Y esta gente fue modificar el mensaje, es decir, bueno, pues, nos vamos a fijar o a centrar en la resurrección de Jesús. Bueno, ahí se nos fue la comunicación con Juan José Benítez. Vamos a entrar en comunicación nuevamente. Ahí se nos fue. Ah, llamarlo al... Bueno, a ver, ahí, este... Se ha cortado. Gracias, bueno, pues, vamos a entrar nuevamente. Sí. Este, Juanjo, se nos cortó ahí la comunicación, pero ya, ya, afortunadamente la pudimos recuperar. Vale. Perfecto. Entonces, estábamos en esta parte, Juanjo, y te seguimos escuchando, de favor. Sí, bueno, te comentaba que el mensaje fundamental de Jesús de Nazaret no interesó a Pedro ni a sus compañeros, y decidieron cambiarlo. Esto fue inmediatamente después de la muerte de Jesús. Entonces, ya, ahí vemos que sí, que hubo una intencionalidad desde el primer momento, y que eso provocó, llevó al final, pues, a una tergiversación de lo que se supone son textos sagrados. Hay un pasaje, Juanjo, que a mí me llama mucho la atención, y desde niño, de verdad que me ha dejado impresionado, cuando se menciona en alguna parte de que Jesús caminaba sobre el agua. Yo siempre, desde niño, he tratado de hacer eso, y tratar de documentar si hay algo, o tratar de saber si hay otras historias de personas que hayan caminado sobre el agua. Pero de repente llega Caballo de Troya, y nos damos cuenta que pareciera que también fue una mala interpretación eso. Bueno, en el diario de Eliseo hay un capítulo dedicado precisamente a este asunto, y para mí, a mí me resultó revelador. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, si uno conoce el pensamiento de Jesús de Nazaret y su forma de actuar y de vivir, a Jesús no le gustaba hacer circo, en absoluto, es decir, él huía de los prodigios y de los milagros y de hacer cosas de ese tipo. Pensaba que lo más importante era la palabra, no los milagros. Y lo que ocurre, al parecer, y es lo que se narra, repito, en el diario de Eliseo, es que Pedro tenía un problema de sonambulismo, es decir, Pedro tenía un problema de sueño, y desde hacía muchísimo tiempo. Y en un momento determinado, ellos vuelven desde la zona de la costa oriental del mar de Tiberiades hacia el pueblito de Saidán, el barrio pesquero de Nahún, de Cafarnaún, y Pedro se queda dormido en la barca y tiene un sueño, tiene un sueño muy vívido, y ve, en el sueño, ve a Jesús de Nazaret caminando sobre las aguas. Entonces, el tipo se levanta dentro de su sonambulismo y se tira al agua. Entonces, tiene la fortuna de que los compañeros lo agarran y lo meten dentro de la barca de nuevo. Jesús no iba en esa barca. Jesús se había quedado en la orilla, se había quedado en la costa. Entonces, bueno, todo el mundo entiende que Pedro había tenido una pesadilla o un sueño, y bueno, pues ahí quedó la cosa. Pero para Pedro, que era muy fantasioso, eso fue real, y él lo defendió siempre como un hecho real, que va contra toda la lógica y va contra la propia forma de ser, repito, de Jesús de Nazaret. Entonces, en los evangelios ha quedado como un prodigio, como un milagro, cuando probablemente se trató de un sueño de este Señor. Ahora, Juanjo, ¿hay algún, en algún momento dentro de esta investigación que tú realizas, ¿hay alguna descripción física de Jesús? ¿O también quizá fue una manipulación tal cual nosotros la conocemos y nos ha llegado a esta fecha? Bueno, en los caballos hay una serie de descripciones bastante exhaustivas, y en el diario Eliseo también. Bien, esas descripciones del diario Eliseo prácticamente son repetición de lo que ya sabíamos por los caballos. Pero en el diario Eliseo aparece algo absolutamente maravilloso para mí, que si me lo permites no te lo voy a revelar, porque es una imagen, y es precisamente una imagen del maestro Jesús de Nazaret. Bueno, no te voy a revelar cómo consigue Eliseo la imagen. Ok, perfecto. Pero ahí está. En este libro, en esta última entrega. ¿Podemos ahí, Juanjo, entonces considerar que es así tal cual nos han dicho? ¿Juanjo? Sí, sí, te oigo, Yehojanan, te oigo. Ah, ok, perfecto, sí. Sí, te mencionaba entonces, ahí vamos a encontrar esta imagen, ahí en esta nueva entrega, el diario Eliseo, Juanjo. Sí, 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 van a encontrar la imagen, y sobre todo lo más importante es la historia, es decir, cómo consigue Eliseo esa imagen, ese dibujo de Jesús de Nazaret. Hay algo también que nos llama mucho la atención, Juanjo. ¿Cuál fue, o cuál debemos de considerar que fue realmente el mensaje de Jesús? Porque si vemos que ha habido una gran manipulación alrededor de la historia de este personaje tan importante para la humanidad, ¿quiere decir entonces que quizá el mensaje se cambió, o se modificó, o simplemente no llegó a un 100%? Bueno, yo como te decía antes, el mensaje se manipuló. ¿Por qué? Porque no vendía el mensaje primitivo, el verdadero de Jesús de Nazaret, o el que creemos que fue el mensaje verdadero, no vendía, no vendía entre los judíos, porque Pedro, repito, y sus amigos vivían en Jerusalén. Entonces, el mensaje que yo interpreto, que yo entiendo, y que está repetido en los caballos y en el diario de Eliseo hasta la saciedad, es que hay que tener esperanza. Es decir, que Jesús viene aquí no para redimir ni salvar a nadie, sino para comunicarle a la gente que hay un futuro después de la muerte, que hay vida, y que hay que confiar que todo está armado para el bien, aunque no lo comprendamos, y yo soy el primero que no lo entiende, porque no entiendo que haya niños que mueren de hambre, no entiendo la guerra, no entiendo el dolor, el sufrimiento, en fin, todo eso no lo entiendo. Pero Jesús lo que trata de decir a la gente es que a pesar de todo eso, hay futuro, hay una luz, es decir, hay que confiar. Y para mí esa es la clave del mensaje, y por supuesto que somos todos espiritualmente hermanos. En este aspecto, ¿cómo debemos de entender a Jesús, Juanjo? O sea, obraba milagros, cosas que no eran como lo normal para cualquier humano. En este aspecto, ¿quién era? O sea, ¿tenía ese toque divino realmente? Bueno, después de examinar toda esa información, son seis mil páginas, creo recordar, entre todos los caballos y el de Eliseo, o quizás algo más, después de todo eso llegas a una necesaria conclusión, obligada conclusión. Jesús de Nazaret era un dios, un dios con mayúscula. Y no hay otra posible explicación. ¿Por qué? Pues porque los prodigios que hizo, no solamente ya lo que dijo, que también es revolucionario e importantísimo, sino los prodigios, los milagros, vamos, es que ni en el siglo XXI podemos hacernos una idea de cómo conseguir que a alguien le crezca una mano, o una pierna, o a un ciego de nacimiento le vuelva a la vista. Es que es imposible, salvo que sea un dios, claro, que tenga ese poder. ¿Qué representa Jesús de Nazaret para Juan José Benítez? Pues mi dios, mi socio, mi amigo y mi creador, por supuesto. En algún número de los caballos de Troya, hay algo que también me llama mucho la atención, donde Jesús menciona, reunido con un grupo de personas, menciona que no estaban solos. Y no sé, me da la sensación que estaba consciente de que alguien ajeno a su tiempo, a su época, pues estaba ahí. ¿Así lo debemos de interpretar? Sí, él lo dice varias veces, a lo largo de su vida de predicación. Lo que pasa es que muchas, muchas de las cosas que dijo Jesús o que hizo no han sido recogidas en los evangelios. La gente lo ignora por completo, pero él en algún momento, hablando, digamos, para simplificar de sus ángeles, él habla de que le acompañan constantemente, y son muchísimos, que son precisamente los que actúan cuando, movido por la misericordia o por la piedad, Jesús de Nazaret piensa que podría ayudar a esa persona en un momento determinado, pero simplemente con que Jesús de Nazaret lo deseara, con que sintiera compasión por alguien, esos ángeles ya actuaban y llevaban a cabo el prodigio, que fue lo que ocurrió en Caná, es decir, las bobas de Caná. El primer sorprendido por el prodigio fue Jesús, porque el hombre pues vio que su madre estaba llorando cuando le solicita o le pide que se van a quedar o que se están quedando sin vino, y a ver si les puede echar una mano. Resulta que Jesús dice que no, pero cuando ve llorar a su madre, se comparece, y ahí se produce el prodigio. En los evangelios no se dice en absoluto que Jesús se compadece porque su madre está llorando. Mencionas también que en este libro del diario de Eliseo es el triunfo de los personajes secundarios en la vida de Jesús. Pues sí, hay una serie de personajes. Bueno, claro, los caballos de Troya y en el diario de Eliseo son decenas de personajes, es imposible recordar o enumerarlos todos. Pero bueno, en el diario de Eliseo aparece media docena de personajes aparentemente secundarios que llevan un protagonismo importante, hasta el punto de que, bueno, dos o tres de ellos pues incluso dan la vida por Jesús. Y bueno, ¿todo esto a qué te lleva entonces? ¿A recorrer diversos países, Juanjo? ¿A recabar mucha información? Pero hay un origen de todo esto que se encuentra por parte de las autoridades allá en los Estados Unidos, quienes realizan este viaje a través del tiempo. Es así, ¿verdad? Exactamente, sí. Eso es lo que recogen los caballos. Y ahora en el diario de Eliseo pues hay una parte que es un poco el arranque del libro, donde, bueno, hay una conexión con este hombre, con Eliseo, con el segundo piloto. Y bueno, pues a mí me lleva de cabeza durante una serie de meses y me lleva incluso a viajar a Noruega. ¿Por qué? ¿En Noruega qué encontraste o qué fuiste a buscar allá? Bueno, pues es un poco revelar el secreto del arranque del libro, pero simplemente a quien voy a ver es a Eliseo. Ah, ok. ¿Te encuentras directamente físicamente con él? Claro. Ok. ¿Y qué te dice? Bueno, eso lo tendrás que leer en el libro. ¿Eliseo sigue con vida? Pues yo me imagino que sí y te voy a decir por qué. Bueno, cuando Eliseo es curado, esto creo recordar que está en el caballo de Troya 9, Eliseo es curado de una manera milagrosa en una curación masiva que hay en una puesta de sol en Saidan. Bueno, él y más de 600 personas son curados. Y entonces, a partir de ahí, él, bueno, pues experimenta un estado de salud extraordinario y cuando yo lo veo y lo vi dos veces, pues me quedé asombrado porque el aspecto no era el de una persona que probablemente tendría 60 o 70 años, sino la de una persona joven. De aspecto, además, muy parecido al perfil de los mexicanos. Ok. Fue también una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Pero bueno, lo más importante es que yo pienso que esa curación le afectó no sé de qué manera y lo rejuveneció. Qué interesante eso. Pero quiere decir que así como sucedió con él, sucedió con toda la gente que estaba ahí en ese momento reunida? Bueno, si te refieres a la curación masiva que hubo en Saidan, lo que ocurrió es que, por lo que yo sé, es que la gente que tenía algún tipo de problema, por ejemplo, pues que eran mancos o ciegos o estaban paralíticos o eran leprosos, etcétera, resultaron curados de la enfermedad que tenían. En el caso de Liceo tenía también un problema degenerativo final, consecuencia precisamente del experimento del salto en el tiempo y estaba agonizando cuando ocurrió esto. Se resultó totalmente curado y, como digo, no solamente curado sino rejuvenecido. Claro. ¿Hay alguna explicación? Ahora, si nos vamos ya en un aspecto más científico, Juanjo, ¿habrá alguna respuesta, alguna explicación ante cada estos hechos milagrosos, a estos prodigios que realizó Jesús? Nosotros creo que no tenemos posibilidad de explicarlo desde el punto de vista científico o médico, porque, bueno, pues repito, si una persona es ciega de nacimiento y lo curas y le das la vista, tienes que reestructurar todo el sistema nervioso vinculado a la visión. estoy hablando de los ojos, estoy hablando de los nervios, estoy hablando del propio cerebro. Nosotros no tenemos ni idea, creo, de cómo se hace eso en el caso de un ciego de nacimiento, salvo que tengas el poder para hacerlo, es decir, o bien eres un dios y puedes hacerlo o eres una civilización muy avanzada que sabe cómo hacerlo. ¿En algún momento Jesús se acercó con Eliseo, conversó, le dijo, lleva este mensaje para las generaciones futuras? Sí, sí, hay varios momentos en los que el maestro conversa con Eliseo. Bueno, es importante aclarar que las intenciones de Eliseo al principio, bueno, al principio y en medio y casi hasta el final no eran muy claras, no eran muy buenas, él iba a lo que iba, tenía unas órdenes, tenía una misión, que es lo que se cuenta en el libro, sobre todo al principio y él lo persigue, sigue las órdenes, lo que pasa es que al final ocurre algo espectacular y bueno, ya lo leerás. Ok, ahí está la invitación desde luego para toda la gente que escuchan a Juan José Benítez, autor de la saga Caballo de Troya y esta nueva entrega que es El Diario de Eliseo, de verdad que es un libro que como usted lo está escuchando, intrigante, enigmático, un libro revelador también, Juanjo, un libro que estoy seguro que se va a convertir en un bestseller. Leía ahora en unas notas periodísticas acá en España, Juanjo, de que bueno, todavía no salía el libro a la venta y ya había 50.000 pedidos a través de internet y las reservas directo en las librerías. Es increíble. Pues la verdad es que sí, yo, me han llegado esas noticias, sí, pero vamos, tampoco, no sé si darle credibilidad o no, pero bueno, eso no. Claro, ahí lo que me llama la atención, Juanjo, es de que un personaje tan importante, un personaje que de hecho la historia de la humanidad es antes y después de Cristo, es decir, un personaje que marcó la historia de nosotros y que al 2019 todavía sigan saliendo datos nuevos, sigan pasajes históricos que como tú bien nos has mencionado, simplemente se olvidaron o se omitieron y que ahora Juan José Benítez en estos libros, en esta investigación que ha realizado nos venga a compartir y nos digan ¿saben qué pasó esto y hace falta esta otra parte de esta historia? Bueno, es que el problema es que lo que sabemos de Jesús de Nazaret a través de la Biblia, en este caso, de los evangelios canónicos, es muy poco y está pésimamente construido, es decir, cuando uno analiza esos evangelios a la luz o comparándolo con la información de Caballo de Troya, se da cuenta de que los evangelistas confundieron los hechos, confundieron los paisajes, confundieron los tiempos, confundieron las fechas, llevaron, arrimaron el asco a su sardina porque les interesaba que la Virgenía de María y no sé qué. Oiga, que es que no fue así, que es que nos lo han contado tan mal y tan escasamente que por supuesto que queda una información increíble, maravillosa de lo que hizo este hombre, que es que es asombroso. Yo invito sobre todo a los ateos o a los escépticos a que lean estos libros por el mero hecho de comparar. Nos pones a un Eliseo como un tanto no definido, un ser un tanto oscuro, un tanto que no se sabía hacia dónde iba, pero con lo que conoció, con lo que vio del maestro Jesús, ¿cambió su concepción, su percepción? Bueno, él sabía perfectamente lo que tenía que hacer porque él lo dice además varias veces, él era un soldado y cumplía órdenes muy concretas y las órdenes concretas pues eran, ya eso está en, está dicho en el caballo de Troya 9, las órdenes eran conseguir sangre, conseguir muestras biológicas de Jesús de Nazaret y de su familia, básicamente sangre, repito, para poder en su momento hacer la clonación de Jesús de Nazaret. Eso es, era la intencionalidad de los militares y claro, al principio del diario Eliseo y durante mucho tiempo del diario Eliseo él lo va cumpliendo. La intencionalidad era muy oscura. ¿En algún momento Jesús se dio cuenta de esas intenciones? Sí, sí, hay varios momentos en los que sutilmente él le da a entender que lo sabe, que sabe lo que está pasando, pero bueno, eso hay que leerlo para darse cuenta. Ok, y ahí también lo vamos a encontrar. Sí, 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 además desde el primer momento. Lo que pasa es que Jesús era un personaje tan increíble, tan maravilloso que no actúa nunca por venganza ni, no, al contrario, él trataba de aproximarse a todo el mundo e incluido Eliseo sabiendo, incluso sabiendo qué objetivos tenía. No me imagino un personaje de hace dos mil años atrás en el tiempo conviviendo con alguien que sabe que no es de su tiempo, que no es de su cultura, que no es, que no pertenece a ese mundo en ese momento, este Juanjo. Bueno, a mí me parece más extraordinario que Jesús de Nazaret pudiera estar acompañado por simplificar, por ángeles, y de hecho están constantemente con él. Eso a mí todavía me parece más fantástico, porque no entiendo, ¿no?, cómo un ser de carne y hueso puede estar conectado o bien al Padre Azul, a Abba, o bien a estos ángeles, y sin embargo es constante, es decir, hay un pasaje en el diario Eliseo que yo invito a que lo lean con mucha reflexión, que es la transfiguración de Jesús en el monte Germón, no en el monte Tabor, y bueno, la descripción que se hace es bastante interesante, bueno, y te quedas absolutamente perplejo. Quizá la gente que nos escucha en estos momentos, Juanjo, a lo mejor y no han leído los libros anteriores, ¿es necesario primero leer lo anterior para poder informarse y comprender lo que está en el diario de Eliseo? Pues yo creo que sí, es decir, no voy a engañar a la gente, es decir, para que tú puedas entender medianamente lo que está pasando en el diario de Eliseo, tienes que conocer un poco lo que ha pasado antes, quiénes son nuestros personajes, qué es lo que ha ocurrido, etcétera, etcétera. Entonces, yo la recomendación es que sí, es decir, que primero, si no han leído los caballos, que los lean y que dejen el diario de Eliseo para el final. Ok, perfecto. ¿En algún momento en este diario de Eliseo deja constancia cuando se despide, cuando dice, bueno, pues ya, aquí se acabó mi misión, ahí nos vemos? Bueno, es que no te puedo contar el final, porque haría un mal servicio, ¿no?, a las personas que te están viendo o que te están escuchando. Yo les invito a que lo lean tranquilamente, despacito, y que no se vayan al final, como ha hecho algunas personas que conozco. Juanjo, todo esto, caballo de Troya y todo lo que ha implicado en estos 35 años, surge en la República Mexicana, en una entrevista con Jacobo Sabludowsky. Sí, sí, pues, fíjate, yo estaba en el Distrito Federal presentando un libro que se llama El Enviado, que era un, es un libro sobre los hallazgos, los descubrimientos de una serie de científicos sobre la Sábana Santa de Turín. Bueno, yo investigué aquello durante un tiempo, me pareció interesantísimo y reuní toda la información que pude en ese libro. Lo presenté en México, Jacobo, en aquel momento, pues, llevaba a un programa de máxima audiencia en México y, bueno, pues, me hizo una entrevista larga sobre Jesús y, por lo visto, yo lo recuerdo un poco vagamente, hablé con tanto entusiasmo de Jesús de Nazaret que alguien que estaba viendo el programa de televisión, pues, le impactó. Y ahí empezó todo. Ahí surge, ahí surge, ahí inicia, pues, esta serie de informaciones. Nos has mencionado que te reuniste en dos ocasiones con Eliseo y en esa segunda fue en Noruega y te impactó su aspecto físico. Sí, 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 efectivamente. Sí, me impactó, vamos a ver, es que yo recibo una serie de cartas, primero, dándome mucha información, muchos datos sobre el mayor, datos que solamente conozco yo, que nunca se publicaron y aquello a mí me causó mucho impacto. Pensé primero en un bromista o en algún loco, pero no, la información era correcta y a partir de ahí, bueno, él se pone en contacto telefónico conmigo y me invita a ir a Noruega. No me dice para qué, dice que tiene algo para mí y entonces, pues bueno, yo me lo pienso bastante, pero al final voy y no. Y ahí es donde me entrega una información, mejor dicho, en todo. Ok. Y de ahí se desprende todo. Bueno, ahí está la información que da lugar al diario de Eliseo, es una información de todo lo que él había vivido en esos dos años y tres meses con Jesús en la vida pública y hay otra información. especial. ¿Y en qué consiste esa otra información? ¿A qué se refiere? Bueno, eso lo tendrás que leer en el diario de Eliseo. Ok. Juanjo, si era un proyecto militar, ¿te mostraron algún documento oficial? ¿Pudiste corroborar que efectivamente todo lo que te habían dicho era real, era auténtico? No, yo lo he dicho muchas veces, lo que es el experimento militar, yo no he tenido acceso a ningún documento y no sé si eso es cierto o no es cierto, pero a mí personalmente me da igual, es decir, a mí lo que me importa ahora y antes, por supuesto, es la información sobre la vida de Jesús, que me pareció espléndida, me pareció extraordinaria. Yo intenté corroborar durante mucho tiempo pues muchos de los datos que aparecen en esa información para saber si era verdad y todas las todas las investigaciones que yo pude hacer fueron positivas, es decir, aquello era real, era cierto, pero lo que es el experimento militar no tengo ni idea. Si en este caso pensando, Juanjo, se hizo el viaje al pasado, se le dio seguimiento a Jesús de Nazaret, quizá tuviste conocimiento a otros personajes que se le haya dado igual ese seguimiento? No, no tengo ni idea porque la verdad es que no me han pasado ese tipo de información, la información que yo recibo del mayor primero y luego del liceo en segundo lugar no tiene nada que ver con eso, si ha habido un seguimiento de otras personas, de otras personajes, de verdad lo ignoro. En la segunda información que a mí me proporciona el liceo, que no se ha publicado todavía, bueno, se habla del seguimiento que hace Jesús de Nazaret antes de la vida pública en una serie de viajes que hace Jesús por el Mediterráneo y por Asia y es espectacular. Partiendo de este hecho, Juanjo, del viaje a través del tiempo, ¿consideras que en algún momento se pueda liberar información, se desclasifique de existir pues a lo mejor alguien más que hable, que diga sobre este proyecto? No lo sé, no lo creo. Si no se ha desclasificado el asesinato de Kennedy, pues dudo mucho que se desclasifique esto que para mí es mucho más importante. Es decir, lo que pasa es que yo entiendo que eso no se vaya a desclasificar. ¿Por qué? Pues porque haría tambalearse a muchas religiones, muchas ideas religiosas que se tienen sobre Jesús de la Tare. Entonces, claro, es muy comprometido. Es como lo de los famosos edificios en ruinas en la superficie lunar. Pues nadie lo va a sacar a la luz de momento porque habría muchas preguntas incómodas. Sí, sí, desde luego que no conviene por el momento a muchos todavía de los que siguen ahí en puestos importantes dentro de la milicia o el gobierno de los Estados Unidos, Juanjo. Claro, claro. Yo creo que hay un pacto ahí de silencio pues porque a ver, ¿cómo le explicas a la opinión pública que el proyecto Apolo cuando llegó a la luna iba con unas intenciones que no fueron las que nos dijeron y que grabaron y que se llevaron muestras de los edificios? Pues es que nunca se lo van a decir de momento pues porque habrá mucha gente que preguntará o preguntaría o iba pero entonces si no hemos sido nosotros han sido sedes de otro lugar y esos sedes tienen Dios y esos sedes tienen religión etcétera, etcétera. Es decir, las preguntas son interminables, se encadenaría y para evitar esa situación pues lo han ocultado lo han negado y no dicen absolutamente nada igual que el fenómeno ovni, igual. ¿Qué vieron entonces, Juanjo, en ti para darte toda esta información? Bueno, eso lo cuenta lo cuenta el mayor si no recuerdo mal en en el día del relámpago que es la continuación del caballo 9 el día del relámpago entonces él ahí hace un análisis y habla de él baraja a una serie de nombres de periodistas norteamericanos sobre todo y llega a la conclusión de que no le interesa entregar esa documentación a ninguno de ellos primero porque no lo hubieran creído segundo porque lo hubieran ocultado tercero porque lo hubieran llamado loco y él lo explica muy bien en el día del relámpago y al final pues yo creo que él lo deja en manos de la providencia y dice bueno pues ya ya surgirá lo que pasa es que claro la gente dice hombre ante un periodista norteamericano ¿qué somos los periodistas latinoamericanos? Pues oiga pues somos tan tan buenos o tan malos como los gringos así como se acercaron contigo entonces visualizaron en el contexto general a otros a otras personas a otros periodistas pero se inclinaron por Juan José Benítez bueno yo creo entiendo por lo que yo pude conversar con este señor con el mayor durante varias en varias ocasiones lo que a él le impactó mucho y lo que le decidió a ponerse en contacto conmigo fue la pasión que yo pude demostrar precisamente en ese programa de televisión con Fabrudeski la pasión por Jesús de Nazaret el entusiasmo con el que yo defendí la figura de Jesús bueno yo reconozco que no era muy normal porque casi ningún periodista habla así de Jesús de Nazaret es muy raro bueno eso sí ahora en el aspecto ya viéndolo tanto del mayor como del liceo Juanjo siendo militares no hubo alguna represalia después al momento de que te pasan la información al momento que ellos se están dando a conocer pues este proyecto que pues hasta el momento se desconoce por completo bueno pues hay un libro que no se ha publicado todavía que no sé exactamente cuando se publicará se llama Están aquí y es una investigación muy larga muy detallada del fenómeno ovni y de los militares ahí hay un capítulo donde yo explico que sí que tuve bastantes problemas sobre todo un gran problema pero bueno eso cuando salga el libro ya hablaremos Ok, muy bien en ese mismo sentido ¿consideras que por ese motivo cerca de 20 editoriales en la Unión Americana no desean publicar Caballo de Troya? Sí, sí, sí estoy de acuerdo contigo no son 20 32 editoriales 32 rechazaron por escrito la publicación del Caballo de Troya 1 lo sé porque el que entonces era agente mía literario en Nueva York pues estuvo durante bastante tiempo paseando el libro por las editoriales y todas que es lo verdaderamente extraño todas respondieron que no les interesaba 32 editoriales claro inmediatamente piensas que ahí hay algo raro exacto exacto en ese sentido Juanjo ¿a quién le afectaría el hecho de que salga publicado en Estados Unidos Caballo de Troya? bueno a estas alturas de la vida Jeho Hanan yo ya no me preocupo por casi nada salvo por contemplar la mar de vez en cuando Híjoles pues una carrera Juanjo muy importante detrás de toda la información de este personaje histórico como Jesús de Nazaret que ha cambiado y que como tú lo has mencionado en otras entrevistas que hemos tenido en la República Mexicana que Caballo de Troya les tocó el corazón a millones de personas que han leído esta saga pues sí es una de las cosas más satisfactorias con las que yo ya me iré de este mundo que bueno pues esa información ha movido las mentes ha movido los corazones ha hecho cambiar la brújula interior a muchas personas me lo siguen diciendo a través de las cartas los correos etcétera y a mí eso pues me llena de orgullo por supuesto de satisfacción aunque yo reconozco que el mérito no es mío porque esa información a mí me la han dado es decir yo lo único que he hecho ha sido llevar el paquete de un sitio a otro pero sí personalmente es un motivo extraordinario de satisfacción y también de responsabilidad porque bueno yo no pretendo herir la sensibilidad de nadie ni burlarme de ninguna creencia por supuesto pero pero bueno no sé qué repercusiones puede tener en la vida personal de cada de cada cual al menos para los religiosos te han nombrado de todo incluso recuerdo allá en Monterrey que salió en diversos medios de comunicación donde te mencionaban que tú eras Satanás sí 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 en Monterrey en España en Granada en fin en bastantes sitios salió ya hace muchos años salió a la iglesia en los púlpitos y sí declaró que yo era Satanás y que el caballo de Troya era una obra satánica y bueno pues yo me acordaba de una frase del propio Jesús de Nazaret cuando le acusan de de haber expulsado a a los diablos de de un enfermo del cuerpo de un enfermo y Jesús por obra de Belzebú decían los judíos y Jesús les dice bueno pero ¿cómo Satanás echa a sus propios colegas? pues a ver ¿cómo defiendes cómo defiendes la divinidad de Jesús de Nazaret si es una obra diabólica? no tiene sentido Juanjo ¿falta algo más por contar de Jesús? bueno sí lo que yo te comentaba hace un momento de esa información que me proporciona Eliseo que no se ha publicado todavía y que lleva por título rayo negro que es el seguimiento de Jesús antes de la vida pública o sea como que este sería el primero de todo ese es el último último ok y el primero sería como que el primero de toda la saga de caballo de Troya de todo lo que ya se ha publicado sí caballo de Troya fíjate que empieza por el final de la vida de Jesús cuando lo matan y el diario de Eliseo vuelve a ese momento es decir es como un círculo que se cierra Juanjo me gustaría que le compartieras a toda la gente que te está escuchando en estos momentos esa anécdota que a mí me deja impresionado cada que yo le escucho de ti cuando llegas con el manuscrito de caballo de Troya al editorial y te dicen no esto no pasa le tienes que quitar hojas platícanos qué sucede qué pasó en ese momento por la mente de Juan José Benítez pues mira me acuerdo muy bien porque yo fui a Barcelona con el con el manuscrito con el libro el caballo de Troya uno y entonces mi editor José Manuel Lara Boch que ya ha muerto lo miró me echó un vistazo miró las páginas y me dijo tienes que quitar cuatrocientas páginas y yo no sé qué me pasó por la cabeza me quedé absolutamente frío y le dije no voy a quitar ni una coma y recuerdo que me miró y me dijo pues entonces a morir y digo bueno pues a morir él lo contaba José Manuel Lara lo contaba siempre como bueno pues una anécdota de su de su vida como editor lo mismo que el hombre de la rosa pues no lo quiso publicar porque había demasiado latín bueno pues ahí ahí está luego ya se hicieron muchísimas ediciones del caballo uno y él cuando yo le veía me lo comentaba y nos reía esperaste en algún momento el éxito vender millones de libros que se convirtiera en bestseller a las pocas semanas de salir a la venta no no para nada para nada yo bueno pues me limité a cumplir lo que se me había ordenado y se me ordenó además de una manera muy clara cómo lo tenía que hacer cuántos años tenían que pasar entre una entrega y otra de la misma manera que Eliseo me pidió me rogó que el diario Eliseo no saliera antes del 2019 y bueno yo lo he cumplido pero nunca imaginé que llegara al corazón de tantas personas claro luego analizando la información te das cuenta de que sí que podría ser es decir la gente está necesitada de esperanza necesitada de confiar en algo de verdad la gente está muy decepcionada con las religiones y bueno pues caballo de Troya obtienes algo absolutamente maravilloso para mí claro ¿por qué te pidió esto de que acabas de mencionar de que no salieran publicado antes del 2019 Juanjo? bueno yo no él lo dice en un momento determinado pero si te digo la verdad no me he puesto a buscar la razón él dice que en el 2019 se cumple un aniversario pero ahí me quedé es decir está en el libro está recogido en el libro pero yo no he sido capaz de averiguar a qué aniversario se refiere con son nueve libros de caballo de Troya ¿no? luego viene lo que sería el libro número 10 que es este del día del relámpago y el número 11 sería el diario de Eliseo Juanjo 11 libros y de esos 11 libros de verdad que le ha cambiado la vida a millones de personas y a nivel mundial ¿estás satisfecho? sí sí la verdad es que bueno tampoco le doy mucha importancia yo sé que la tiene pero prefiero no pensar mucho en eso porque vamos yo creo que la vida de cualquier periodista de cualquier profesional es el de seguir trabajando seguir investigando si es tu trabajo y nada más y todo lo demás todo lo que has hecho y tal pues bueno pues está bien estuvo bien en su momento sigue produciendo frutos por supuesto es muy muy importante pero yo prefiero centrarme ahora en en otras cosas ¿no? es decir en las investigaciones en fin todo esto y probablemente va a ser la última presentación oficial de un libro por mi parte no solamente en México no en todo el mundo en América en España porque entiendo que eso ya se terminó se acabó esa etapa se está acabando ¿por qué? pues tengo 73 años llevo más de 50 en la investigación empecé a escribir libros a publicar libros en el año 75 estoy bastante cansado y y bueno entiendo que mi trabajo pues se está terminando lo intento hacer lo mejor posible por supuesto pero bueno pues ahora ya hay que asumir que todo eso las presentaciones etcétera pues pues eso se terminó es decir eso podía ser importante al principio y yo batallé mucho ¿no? pero llega un momento en que repito lo que me interesa es mirar la mar y tomarme un whisky a las ocho y media de la noche y estar tranquilo sí estar muy tranquilo eso es lo más importante pero un periodista tan prolífico como Juan José Benítez realmente puede estar tranquilo realmente puede estar ajeno a lo que sucede en el mundo de los misterios los enigmas el fenómeno ovni no 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 te estoy engañando porque hombre aspiro a un poco de tranquilidad eso sí además es muy y que esto va peor en todos los sentidos y bueno pues pues me voy muchas veces a la cama pensando que que vamos a hacer ¿no? claro exactamente es que yo no no puedo concebir un personaje que le ha dado más de 100 vueltas al planeta que se ha entrevistado con presidentes con ministros con testigos una cantidad impresionante de testigos de todos los ámbitos de todos los sectores que te han confiado muchos de esos casos y que todavía falta mucho por contar Juan José Benítez bueno pues yo tengo mucha información todavía por sacar y eso es lo que me mueve en realidad seguir escribiendo porque considero que esa información primero no es mía segundo es entiendo que interesante y tercero que puede ayudar muchísimo a abrir la mente de las personas por eso sigo trabajando claro y y tienes la respuesta de tus seguidores fieles de mucha gente que desde décadas atrás te viene siguiendo comparten tus publicaciones y ahora vemos que a través de las redes sociales bueno pues eres un personaje que que mueve mucha gente no tengo ni idea ok Juanjo ¿cuál sería tu mensaje para toda la gente de México y de toda Latinoamérica que en estos momentos están conectados en esta transmisión y que están muy al pendiente de cada una de las cosas que nos estás diciendo? bueno yo creo que el mensaje es el que se repite en los caballos en el diario de Eliseo que es una palabra la palabra favorita de Jesús de Nazaret que es confía a pesar de todo a pesar de lo mal que lo están pasando que lo estamos pasando a pesar de todo confía ok perfecto muy bien pues Juanjo de verdad que yo te quiero agradecer enormemente que hayas estado aquí en esta fecha tan importante como es la salida a la venta del libro el diario de Eliseo en este 8 de octubre de 2019 que nos hayas regalado este tiempo que hayas estado aquí con todos nosotros para platicarnos un poquito de lo que incluye y lo que la gente puede encontrar aquí en el diario de Eliseo pero también hacer una recordarnos todo lo que implica caballo de Troya y de verdad Juanjo te lo agradezco enorme enormemente gracias a ti Jeho Hanan muchísimas gracias pues gracias a Juan José Benítez que ha estado aquí con nosotros perfecto que tengas buen viaje muchacho gracias Juanjo pues dale un beso a Lourdes claro que sí muchas gracias Juanjo vaya todo lo que nos ha compartido de verdad que es impresionante el cúmulo de información pero sobre todo 35 años imagínese usted darle seguimiento a esta información en 35 años y como nos ha dicho Juan José Benítez que en ningún momento pensó que iba a durar tanto tiempo que iba a estar tan vigente y que nos damos cuenta que nos ha presentado a un Jesús de Nazaret más humanizado a un Jesús de Nazaret más alcanzable para todos y bueno pues ahora corresponde a cada uno de nosotros si le tocó el corazón esta entrevista a que vaya lea los libros de caballo de Troya adquiera esta nueva entrega el diario de Eliseo y en conjunto bueno pues hagamos todo lo necesario para seguir conociendo todo lo que implica a uno de los personajes históricos que como lo hemos dejado asentado a lo largo de esta entrevista hay un antes y un después para la humanidad del nacimiento y muerte de este personaje como es Jesús de Nazaret pues ahí lo tiene pues ahí está la deuda que tenía con todos ustedes de la entrevista con Juan José Benítez hoy ha quedado saldada aquí en la insólita experiencia para todos ustedes que forman parte de la gran familia de los yohaneros de golf